Bien, y ahora compartimos con ustedes el compacto de la visita del Atlético a la localidad de Carcarañá, donde Cremería lo derrotó. Señoras y señores, partido en marcha. Ahora sí. Señoras y señores, se movió San Jerónimo. La pelota viene hacia el costado izquierdo para la subida de Fonkin Angeliti. Lo tiene Gastón contra Mengarelli. Tapa el arquero, tapa el uro de San Jerónimo. Hay córner, tiro de esquina. Ocho minutos cumplidos ya de este primer tiempo. El centro de Ausmendi se va cerrando. Martínez, que la busca. Salida de arco para San Jerónimo. Pasa Ausmendi. Le va a dar Ríos el centro del primer palo. Bismarck que peina. Martínez. La pelota estaba adentro. Estaba adentro la pelota. Nadie le empujó en la línea. En este comienzo de partido, Martínez, antes de los 20 moja. Les digo, Ríos al arco. ¡Oh, Mengarelli! En dos tiempos se quedó con la pelota. Benelli con el centro. Ausmendi con la chilena. Tremendo, Mengarelli. Hermosa chilena del colo, Ausmendi. Ríos que no podía quedarse con la pelota. Se la lleva Cisterna. Cisterna que prueba al arco. Batista, sin problemas. Sigue el José. Avanza Ríos. Va de Marcos. Pasa Raya de fondo. Ríos. Dentro del área. El centro. ¡Oh! Por lo bajo. Al córner. Bernaccini. Tiro de esquina. Ríos en corto para Benelli. Mete el centro. Ha pasado. Nogara. Se va afuera. Saque de arco para San Jerónimo. Se bota Javier. Se viene San Jerónimo. Va Rodrigo Javier al arco. Batista el córner. Rolón. Aquí Cisterna. Ríos que buscaba. Ausmendi que gana. Se va expulsado Ausmendi. Por un golpe. Fue tan rápida la jugada que no vi. Cisterna cayó. Lo veo Ausmendi girar, pero en ningún momento vi el codazo. Ríos arriba. Expulsado Ausmendi. No dudó en ningún momento Ramínez. Saca Rolón. Bismarra con golpe de cabeza. Quiso abrir la cancha para Ríos. Presionó Ríos. Se la llevó el José. Balón para Martínez. Llega Mingarelli. Penal. Levántese. Le dice a Martínez. 46 del primer tiempo. El centro de Ríos. Arriba Pereira. Cerquita. Minuto cumplido de este segundo tiempo. Ríos con el centro. Va pasado. Aparece Madío. Mingarelli. Estupendo. Sensacional. Al córner. Va a venir el centro de Ríos. El primer palo. Pereira. Por arriba. El rebote. El despeje de Rolón. Para Rolón. El chilo. Mingarelli. Martínez. No te la puedo creer. La bruja. Filtrado para Madío. Charras hace el espacio. Lo vienen agarrando de la camiseta. Penal. 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 Sí, señor. Lo venían agarrando de la camiseta. Madío. Va Ríos. 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 enviar el balo, Ríos a Mengarelli, gana Crepería, 1-0 José Ríos, el autor del gol, va Sacone dentro del área, el cierre de Pereira, penal, penal y lo echa Pereira, bueno, para qué digo yo, penal para San Jerónimo, expulsado, Alejo Pereira, le da Javier, gol de San Jerónimo, gol del Atlético San Jerónimo, 22 minutos ya, en este segundo tiempo, levantan el balón para Martínez, la peinó para el Chilo, gol, 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 go, gol, gol, de Crepería, lo hizo el Chilo, el escano, entró por el segundo palo, la peinó Martínez, señoras y señores, Cremería posa al frente con nueve hombres, 2 a 1, amarilla para el Chilo por sacarse la camiseta, Tacone que quiere salir, la saca Carlito Zanabria, señoras y señores, ganó Cremería, ganó el negro, final del partido.